Nos vamos al móvil con Nadia, estamos contigo, Bella. Gracias, Victoria. Me vine hasta la cafetería del Sodre y ya voy a saludar y voy a recibir en desayunos informales a Magela Zanota, que es actriz, directora, autora y es uruguaya. Vamos a recalcarlo, porque le vamos a ver cara conocida, pero capaz que muchos no saben que sos uruguaya. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, buen día para todos. Sí, nací acá en Montevideo y amo mi país, pero bueno, trabajo en Argentina desde muy chica. Muchas gracias. Sí, y voy, vengo, voy, vengo y en esta oportunidad tengo la bendición de poder traer una obra que dirijo acá a Uruguay. Contame, hablemos un poco de esta obra, venís como directora y al Sodre, aparte a la sala del Sodre, a estrenar esta obra, ¿de qué se trata? Primero, sí, estoy feliz, orgullosa, muy agradecida de poner una obra en este teatro que es fabuloso, no solo ediliciamente, que es una belleza, sino la gente, que es un talento enorme. Así que estoy muy feliz y muy agradecida. La obra se llama Lo que queda de nosotros, es una obra de dos autores mexicanos, se estrenó en México, se estrenó en Colombia, se estrenó en Buenos Aires y nosotros tenemos los derechos para hacer la versión original, inédita, acá en Montevideo. La van a poder estar viendo aquí, en la Sala Hugo Balso, del 23 al 26 de febrero, con dos actores maravillosos, que son Damián Lomba y Giselle Mota. Asistencia de dirección, Francisco Barceló. Bueno, así que ya se pueden sacar las entradas. Sí, ya se pueden sacar las entradas, los invitamos a que lo hagan, por Ticantel, y por qué más, por dónde más vale, hábitat, bla, 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 bla. Y algo importante es que en el hall de entrada vamos a tener unos stands de refugios de animales que van a estar recibiendo alimento balanceado y arroz para el que quiera colaborar, ya que esta obra, que si quieres hablamos un poquito de eso, toca el tema de los animales abandonados y esas cosas. Me encanta esa iniciativa y está bueno también difundirla y que la gente se aprenda a colaborar con eso. Y contanos de qué se trata la obra, de qué va. Bueno, es un adolescente que tiene unas pérdidas muy importantes en su vida y en ese luto. Decide abandonar al ser que más ama en el mundo que es su perrito, que se llama Toto. Es decir, que los actores hacen de un adolescente y de un perro. Ese es el disparador para hablar de un montón de cosas, como la adolescencia, como el abandono, como la responsabilidad cuando uno tiene un ser a cargo, que puede ser una persona mayor, o un niño, o una mascota. Habla de esa relación hermosa, de amor, de amistad, de amor incondicional, que, repito, a veces es con una mascota y a veces con una persona. O sea, va más allá del cuento chiquitito que estamos contando. Te lleva a hablar de las personas que están en situación de calle, de las personas que están abandonadas. Es una obra profunda, linda, contada con humor y con una gracia fabulosa que tienen los dos actores. Pero nos invita a pensar también. Es la quinta obra que dirigís, me contabas. ¿Cómo te ves en el rol de directora? Me encanta dirigir. Me encanta dirigir. Es como que cuando actúo me encuentro con mis problemas a resolver para poder contar alguna cosa. Y cuando dirijo es como todo placer. De afuera es tanto más fácil y es ayudar al otro y es usar todo lo que tenés para guiar, a ver cómo se cuenta de mejor manera todo y disfruto de lo que me dan los actores. En este caso me tocaron dos actores maravillosos. Así que es como de más disfrute. Es de muchísima más responsabilidad también, por supuesto, para con ellos y con el público y la toma de decisiones, de luz, de escenografía, de vestuario. Pero la verdad es que es acompañar al equipo, es tomar las decisiones en equipo también. Así que me pone muy feliz dirigir. Me gusta. Magela, bueno, este año se viene con muchos proyectos. Por un lado esta obra que nos contás recién acá en Montevideo y por otro lado van a estrenar. Hay una primicia, podemos dar semi-primicia. Que me contaste que me encantó. Bueno, se lanzó el año pasado El Encargado con Guillermo Franchella. Un éxito. Un éxito total de Star Plus. Y ya terminamos de grabar, de filmar la segunda temporada. Y hay un rumor muy fuerte de que se viene la tercera. Ojalá esté mi personaje también. Y bueno, y en marzo ya se está estrenando ATAB 2, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Que todo el mundo vio la 1. La 1. Bueno, se viene la 2, que está muy buena y estoy ahí. Transcurre en los años 80. O sea, dos generaciones después de lo que vimos en la primera. Está muy bueno. ¿Cómo se va a llamar tu personaje? Mi personaje se llama Julia, igual que mi hija. Mi hija se llama Julia también. Y es la tía del protagonista que es gay. Y en los 80, para que nadie la moleste y pueda vivir feliz, se va a vivir al campo, sola. Está muy bien todo. Está muy buena, muy buena la trama. Bueno, que sea un éxito este año con todos esos proyectos buenísimos que contabas. Y antes del cierre, entonces, vamos a repasar los días de la obra que vas a estrenar acá. Lo que queda de nosotros. Lo que queda de nosotros, del 23 al 26 de febrero, a las 21 horas, excepto el domingo que es a las 20. Los esperamos, no nos vamos a desfraudar. Es una obra profunda, divertida, linda, que vamos a poder salir y conversar del tema y disfrutar de dos actuaciones maravillosas. Muchísimas gracias y que sea un éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos nosotros y le agradecemos a Magela Sanota por estos minutos. Bueno. Gracias, Nadia. Ya está. Hasta el lunes. ¿No te vemos? Pero, ¿qué? ¿Les pareció poco mi labor del día de hoy? Si quieren, no sé, me quedo. Seguí, pará, seguí. Acá me dice Magela que seguimos. No es ningún problema. Si hay que seguir, seguimos. No. Sí, podemos saber de lo que quieran. Escucha, no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hice un móvil, le voy a contar, ahora me voy a defender. Hice un móvil, hay calor, ¿verdad? Sí. Lo di todo, dejé todo, desde la casa Isla de Flores. Me faltó pintar la casa y me dicen, ¿ya está por hoy hasta el lunes? No, porque te queremos más en la pantalla. Y ahora te dejan así, como diciendo, ahora, ahora seguí, continúa, continúa. Ah, claro. Podés ir a la playa, Nadia. Cuando estás vos al aire, Nadia pega allá arriba. Obvio. Me quería ir a la playa. Escuchá, me quería ir a la playa. Si a vos te encanta la playa. Está bien. Claro, me encanta. Un beso grande. Un beso grande. Hasta mañana. Un beso grande. Chau, chau. Chau.